Brozovic, la revienta Candreva, Jordán que gana de arriba, Munir, no hubo falta de Mousis, Candreva, Brozovic, de primera para Mousis, bueno se durmió Mousis, pensó que estaba solo Mousis, Eber Banega, allí está Banega, conducción perdió con Eriksen, Banega saque de meta para Candanovic. Nos vamos a meter en el último minuto de partido, la última bola para el Inter, a ver que sale de este ataque del conjunto italiano que va con Bastoni, pelota solar, lo de Bastoni, Lukaku que no, Reguilon la deja correr, presionado por Candreva, saque de meta para el Sevilla, que se está quedando con esta Europa League. Qué bárbaro, qué despedida, qué reivindicación para Eber Banega este partido, tanto sentimiento envuelto, ya en el tramo final contra el United y en esta final en Colonia. Reclama Antonio Conte, allí está Eber Banega, la gran figura del partido, más allá de los goles de De Jong. Va a sacar Bono, todas las miradas hacia el árbitro, Dani McKinney, será pelota para el Sevilla, que va a cantar campeón de la Europa League, una vez más. El pitazo del árbitro, Sevilla campeón de la Europa League, sexto título para el equipo español, que ha ganado todas las finales que jugó de 100 Europa League, es decir, Sevilla, Sevilla campeón. Un equipo que se siente en su hábitat, en esta competencia. Contábamos en la previa cuando un jugador llega a Sevilla, cuando firma su contrato, le dicen, bueno, mira que acá la Europa League es el objetivo, no hay con qué darle. Si Sevilla juega una final de Europa League, Sevilla la gana. Seis de seis es descomunal lo que hace este equipo en la competencia. Veíamos en el vestuario, antes del partido, un cartel que decía, nadie la quiere como nosotros. Nadie quiere la Europa League como en Sevilla. Primer título como técnico en un club para Jürgen Lopetegui. Y este abrazo con lágrimas que se repite. Dio vuelta al mundo el saludo entre Vanega y Navas, a pura lágrima después de vencer al United, hoy se repite. Justo ellos que tienen la 10 y la 16, la de Reyes y la de Puerta, dos jugadores que fallecieron y que son emblemas de Sevilla, no hay con qué darle. Esta es la UEFA Sevilla League. La tristeza, la desazón de un lado, la alegría del otro, las lágrimas, la emoción de Jesús Navas. El Sevilla una vez más campeón de esta Europa League. Y fíjate lo que es Lopetegui, no las lágrimas del técnico del Sevilla. Suena fuerte el himno del centenario. Es por eso que hoy vengo a verte, sevillista. Seré hasta la muerte, gritan los simpatizantes en España. Y allí en Colonia los que cantan, los que gritan son los jugadores del Sevilla. Una vez más, campeones de la Europa League. Hablábamos de reivindicaciones, Rubio. Lo que representa esto para Lopetegui, ¿no? Fue un escándalo su salida de la selección española en pleno Mundial de Rusia. Deja al equipo nacional para irse al Real Madrid, donde tampoco le fue bien. Y después su vuelta al ruedo grande es dirigiendo a Sevilla, por eso este festejo. Por eso ese sudor del sufrimiento y por eso esas lágrimas de emoción. Todo conjugado en esta temporada que va a quedar para la historia. Por el contexto, por el formato, por los estadios vacíos, pero por esos corazones llenos. Sevilla había pedido a su gente que por el contexto que todos conocemos no haya festejos masivos. En Andalucía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Andá a pedírselo ahora, ¿no? Seis de seis. Los títulos del Sevilla. Qué racha la del Sevilla en Europa League. Impresionante. Para que termine así Lopetegui. Además, Rulo, en 15 años, o sea, ganó las cinco, las seis, en 15 años. La primera Europa League Sevilla la ganan en el año 2006. La imagen de D'Ambrosio. La decepción de Danilo. La decepción del Inter que también llegaba con muy buen fútbol a esta definición, ¿eh? Sí, con el estilo Conte, ¿sí? Es difícil sacarlo a Conte de su libreto. Del 3-5-2, ya la discusión instalada, si algo deja, este es el padre de todo, ¿no? Si algo deja, es la decisión de, sobre todo en Argentina, ¿no? La discusión ya está instalada con respecto al hecho de que Conte lo haya sacado a Lautaro. La imagen de la terna arbitral, que también será premiada. Kelly, que lo llevó bien el partido. Recordemos que el partido arrancó bastante calentito en el comienzo, ¿no? Sí. Es cierto. Nos fue encarrilando el árbitro. Esperamos por la premiación del Sevilla. En una gran final, ¿eh? Ahí está Monchi en el aire. Sí. Otro puntal para la construcción de este Sevilla. Un ojo finísimo el de Monchi. Y ahora te sacás todo, porque es la tensión, la alegría, el hecho de estar tanto en tiempo aislados. Dicho sea de paso, sigue el invicto, ¿no? Este equipo que es impresionante. Ya son 21 partidos. La última derrota de Sevilla fue el 9 de febrero. Ante el Celso.